Así que quiero tirarme todas las partidas que alcancemos a jugar en pisos picados A ver que tal nos va Vamos a ver, de pronto no sé, no digo que yo sea el duro o que de pronto salga de vivión Vamos por la acción Holy shit . Óoty, sabe poop Puesår esto day Solafood . . . . . . . . . Y yo que soy bien malo pa' jugar Y ahora no se que voy a hacer Y es que ya lo vi, y es que ya lo vi Quieres subirse más alto para ver si me ve Pero lo siento porque tú estás fuera del circule Quieres subirse más alto para ver si me ve Es lo que tú quieres, cabrón Es lo que tú quieres, lampebicho Eso era lo que tú querías, cabrón Eso era lo que tú querías, lampebicho Pero por qué no me dejas tranquilo Si yo estoy tranquilo, huele bichos Ay, Dios mío, casi se me sale el corazón No te lo puedo, no te lo voy a negar Y me caigo, tío Y me caigo Soy más nervioso que, bueno, para la gente que me juega No sé que piense que yo soy el duro jugando, tío Entonces vamos a ir a este por acá por detrás No te lo, no te lo, no te lo, no te lo, no te lo por meterme en una pelea que no era mía si yo y hasta ahora los va a jugar se me metió alguien se me metió alguien loquillo está muy agresivo a la pimple oye que perro que perro una llama nadie la ha visto sólo para mí bebés que no me la van a robar sólo para mí sólo para mí sólo para mí bebés o o o o o o o o o ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Y que se tiene, papo! ¡ WARوف! ¡LOUD! ¡Mierda, pana! ¡SUS! ¡¿Cómo me puede matar así tan rápido, pana?! ¡Peta rebelde! ¿Qué? ¿Cuántos son? ¡Nooo! ¡NOOOO! 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 Primero, para que respete, cabrón. Que se venga el segundo. Vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está abriendo pieza por pieza. Vamos, vamos. Viene, viene. Oh, shit. Va a abrir la de arriba. Se quedó, se quedó por ahí. 1 centímetros más tarde. Viene, viene, viene. No, no, que habrá. Es la de arriba, no. 20 minutos después. Y se va. No, no, no. Saca. Oh, shit. Y viene otro, viene otro. Arreo, mans, arreo. Está sañando la trampa, tío. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puede usted creer eso, tío? Iba a ser esa Me metí a esa pieza, no porque venía al man Me metí a la pieza, era porque Iba a poner la tarampa que cogí Y la iba a poner en el techo Por si el man se metía Y me la hicieron a pieza La mierda solo me pasaba Mi loco Oh, shit Oh, shit Marniga, marniga Uy, ese perro, tío Ventas, ventas Necesito ventas Yo creo que me va a matar, pero bueno Pensaba que estaba arriba, tío Ay, Dios mío, tío Qué campero de mierda Esto sí campea más que yo Circles Circles No, no No, no No, no No, no No, no No, no Tío No ¡Daloy! ¡Daloy! ¡Mierda, tío! ¡Daloy! 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 ¡Mierda, papá! ¡Daloy! 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 El millón me volaba en Milán ¡Woohoo! ¡Vaya, ayúdame! ¡Milán, no, milán, no, milán! ¡Qué guisudo, tío! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Es de genial, man, para acá! ¡Oh, shit! ¡Ya la había visto, tío! ¡Ya la había visto, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! No puede ser, es que no puede ser esto ¡Por perro, todo lo que está escondiendo! ¡Mierda, está escondiendo esto! ¡Ojo con las trampitas estas que estos perros! ¡Ahí tiene! ¡Oh, shit! ¡Y se los dije, tío! ¡Y se los dije! ¡Mierda! ¡No sé por qué no me alcanzó a coger la vuelta esa porque me asomé hasta en la ventana y yo dije, no, pues me pillaron, me están disparando ¡Vamos a darle con silenciador! ¡Mierda, asilo, mat! ¡Mierda, asilo, mat! ¡Mierda, asilo, mat! ¡Oh, ¡mierda, asilo! ¡No puedo ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, shit! No sé cómo no me mato, tío. No sé cómo no me mato, pero eso era para que me hubiera matado. Así que, mi gente, ya sabe, para los que son nuevos, si quieren, se pueden suscribir al canal. Y para los que son ya veteranos en el canal, pueden colaborar con un like. Así que, mi gente, nos vemos en una próxima transmisión. No sé cuándo vaya a volver con las partidas de Battlegrounds. Cuando vuelva a recuperar el escuadrón mío. Que el escuadrón con el que me siento más en confianza, con los que ya sabemos cómo jugar. Y con los que hacemos cosas graciosas para ponerlo a reír a ustedes. Bueno, anyway, tío. Así que... Bueno, nos vemos en una próxima partida. Vamos a ver que lleva dos muertes. Que la hija de puta ha llevado solo dos muertes. Y yo porque, si me entiende, no tenía de escudo ni nada para protegerme. Pero bueno. Así es el juego. Cada cual juega. Claro que es que yo campé también un poquito. Bueno, mi gente. Sin mucho bla, 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 bla. Nos vemos hasta la próxima.